Mi pecho no se calla a los madrazos de la vida Porque ya está cansado de tantas hipócritas Siguen los desmadres en todo el estado Y en las sirenas haciendo un relajo Siguen dando muerte a gente inocente Estamos en manos de un... No cabe duda que eres buena pa' engañar En la mentira eres toda una profesional Me enredaste entre tu telaraña Y yo fui tan fue y que te quería una... Dicen que me orgullo pisoteaste Que te rogué hasta llorar A que gente tan chismosa No me pueden ver que ande tomando Luego dicen andorando Sus penas en la desvelada Unos días en la pisteada Vamos a hacer un desmadre Unas botellitas de bucanas A la donna buena dama Y que no falte mi compadre Para el alboroto y el relajo Yo jamás nunca... ...de lejos Aquí estoy Trabajando día a día Buscando un mejor futuro Como extraño a mi familia Ya quisiera estar con ellos Pero sacarlos adelante Ese siempre será mi sueño Te voy a olvidar Y hoy en la noche Ni te voy a recordar Me voy a embriagar Y en otros brazos La vida voy a gozar Ya no siento el dolor Ya no siento el rencor El loco que te lloraba Con uno Esperada Yo estaba tranquilo Sentado aquí en mi casa De repente un ruido extraño A mi puerta alguien llamaba Varios hombres se asomaron en mi casa Iban vestidos de negro Y aunque haberte conocido De plano ha sido un error social Aún recuerdo las palabras Que tú me dijiste Al hablarme al whatsapp Un hola que tal muchacho Que haciendo en el vicio De la actualidad Siguen los desmadres En todo el estado Y en las sirenas Haciendo un relajo Siguen dando muerte A gente inocente Estamos en manos de Con herres Fuernos de chivo Y de calibre 50 Listos pa'l combate También en la guerra Arsenales equipados Desde abajo Muy abajo Es como empezará su historia Trabajando para Siempre muy sereno A la hora de dirigir Discreto en el juego Manejón bajo perfil Soy muy alegre y enamorado Pero no soy de la gente Que le guste presumir En la pobreza yo me crié A chambear duro y macizo Me enseñé Pero no es lo que quería Yo nací pa' volar alto Y confiado en ese sueño Me crucé